Puse emitir, va como, tiene como un retraso como de 20, 25 segundos. A ver si, a ver si corre bien. Listo, creo que ya se ve, o sea, se ve lo de bienvenidos. Sí, puedes también escuchar las voces, a ver si se escuchan bien. Ya ando aquí, ¿eh? Va, va, va. A ver, habla tantito, por favor. Sí. Hola. Te digo que lleva como un retraso como de 20 segundos, pero... A ver si se escucha bien. Ah, en live, ¿en dónde? ¿En YouTube o...? En YouTube. ¿No es como Facebook que le tienes que dar como refresh para que se actualice el tiempo? Eh, no, de por sí creo lleva. Ok. Sí, los intentos que hice ahí siempre tuvo su rezago como de 20 segundos. Bueno, como 15, yo creo. Bueno, así se escucha el rezago, pero se escucha bien. Ah, ok. Ok, gracias, Juan. A ver, se me hace que ponga una publicación en Facebook y ya se pueden empezar a unir. Aquí, aquí por Zoom todavía no aceptas a nadie, ¿verdad? No, todavía no. Están en la sala de espera. Ok. Ok. A ver, casi nadie lo conoce. Todos creen que es Aldousine, mi primer apellido. Es que lo vi en el Meet. ¿Ah, sí? Sí. No, está bien. O sea, sí te iba a preguntar, pero ya con la última vez que hablamos, ya lo vi y ya... Sí, está bien, no hay tema. No, es que... Ahora sí que en el mundo soy Iván Aldousine. Ya revelé tu verdadera identidad. Ah, tú tienes la presentación, ves que te la mandé por correo. Sí, ¿por qué? No, nada más. Ah, ¿por cualquier cosa? No, no por cualquier cosa. Tal vez sí, no sé, pero esperemos que no. Para que terminando la conferencia, pues, te las mandes, ¿no? A todas las personas. Sí, sí, ahí la tengo ya. Oye, por YouTube ya se está transmitiendo, ¿eh? Ya me dijeron que se escuchan nuestras risas. Sí, sí, ya empecé para que ya no haya problemas con esto, con la transmisión de YouTube. Vamos a hablar de las bambalinas. Mejor calladitos. Sí. ¿Qué pasó, Luis? Es la transmisión tras bambalinas. Ah, el detrás de cámaras. 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 Bueno, ya voy a empezar a admitir a la gente y ya, entonces, ahorita ya te indico cuando ya vayamos a empezar, ¿no? Claro que sí. Gracias. 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 Hola a todos, solamente estamos esperando un par de minutos y comenzamos la conferencia, ¿vale? Gracias. 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 Buenas tardes a todos, comenzamos en 5 minutos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, comenzamos en 5 minutos, gracias. 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 Para los que nos siguen a través de YouTube, pueden dejar sus dudas en el chat y nuestros moderadores se encargarán de canalizarlos al ponente. Para los registrados, les recordamos que si así lo desean, pueden ser acreedores de una constancia de asistencia emitida por el Colegio Actuarial Mexicano y por Actuarios por México. En los próximos días les haremos llegar a sus correos la invitación para contestar unas preguntas sobre la ponencia y en caso de obtener calificación aprobatoria, les generaremos su constancia. Además, el material que se verá en esta sesión se les hará llegar por correo a los registrados. Les informamos que en el siguiente mes saldrá la convocatoria para ser socios de Actuarios por México, un programa que ofrece muchos beneficios. Uno de ellos es el tener lugar preferencial en la sesión de Zoom como esta conferencia del día de hoy. En los próximos días daremos a conocer toda la información al respecto. Les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales. Actuarios por México es una asociación formada por un grupo de estudiantes de diferentes universidades apasionadas por temas actuariales, con el propósito común de aprender y de compartir el conocimiento. Para la ponencia del día de hoy, quiero darle la bienvenida al actuario Iván Omar Fuentes Alduzín. Él es un actuario con especialidad en ciencia de datos, actualmente liderando en el área de analítica y reporting en Reckitt Bankister, empresa líder en higiene con marcas como Lysol y Vanish, con experiencia en industrias como logística y retail, profesor en los diplomados de Big Data y ciencia de datos en la Universidad de Valle de México. Sin más por el momento, te agradezco el que puedas estar aquí con nosotros el día de hoy. Te cedo la palabra a Iván, eres bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Rodrigo. Y bueno, primero que nada, quiero agradecer al Colegio Actual Mexicano la invitación. Agradecimiento especial también justo a Rodrigo y a Yiram por darle ese seguimiento y por hacer posible esta conferencia. Como ya lo dijo Rodrigo, pues justamente soy actor y egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente trabajo en Reckitt Bankister, también ya lo mencionó, un área que se llama Business Solutions and Insights, que tal cual es un área de datos dentro de la empresa. Cada empresa de alguna manera nombra de diferente manera su área de datos. Y bueno, pues aquí básicamente quiero poner en contexto un poco los retos que hay justamente para las áreas de analítica, que son básicamente pues cómo tú llevas estos procesos y estas herramientas tecnológicas para mejorar justamente todos los procesos hacia las otras áreas de negocio, ¿no? Y que tú puedas proveer estas herramientas y hacer óptimo el trabajo en cuanto a toma de decisiones a partir de los datos, ¿vale? Y bueno, pues ya sin más introducción, voy a presentar mi pantalla. Para justo poder comenzar con la conferencia. Aquí están. Y listo. Creo que ya ven. Espero que sí, así sea. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Pues, como ya lo dijeron, justamente un caso aplicado a Machine Learning. Vamos a definir unos conceptos claves que se requieren justamente para el entendimiento de toda esta metodología y todos estos procesos. De principio a fin, ¿no? Justamente vamos a repasar algunos temas que son importantes en cuanto a segmentación de clientes. La metodología que vamos a estar usando, que es algo que se llama RFM. El modelo tal cual de Machine Learning, que es un modelo que se llama K-Medias o K-Means. Y justamente cómo interpretar esos resultados. Un poco de la arquitectura que conlleva el construir este tipo de herramientas. Y al final, algunos insights, ¿no? Información de utilidad, que para mí justamente es la más importante de lo que puedes obtener con base en estos análisis. ¿Vale? También me gustaría decirles que siéntanse libres de participar. Me gusta mucho yo a mí leer justamente los comentarios en el chat. Igual ahí con el apoyo de Rodrigo y del equipo. Para poder justamente tener un poco más de interacción, ¿no? En la sesión. Y justo aquí empezamos, ¿vale? La primera pregunta que yo quiero hacer es justamente esta. O que ustedes pongan a pensar también. ¿Qué hago yo con los datos que recopilo de mis clientes? ¿Vale? Y también aquí dando un poco de contexto. Pues justamente nosotros trabajamos con datos. Y el auge de todas estas tecnologías de las que estamos hablando. Pues se debe justo a esa partición que hay desde el inicio de las redes sociales. De las aplicaciones móviles, del internet. Para que el crecimiento de los datos haya sido de manera exponencial. Y de lo que vamos a estar hablando ahorita. No es algo que sea innovador. Simplemente todas estas metodologías. Incluso la base teórica de lo que hoy es Business and Machine Learning. Se desarrolló en el siglo pasado. Entonces, ¿por qué está tomando auge el día de hoy? Pues justo porque estamos en ese momento en el que se fusionan. La gran cantidad de datos que hay al día de hoy. Junto con las herramientas tecnológicas. Para poder procesar esta información. ¿Vale? Y bueno, pues justo aquí ya contestando esta pregunta. De qué hago yo con los datos que recopilo de mis clientes. Pues hay bastantes cosas, ¿no? Que podemos hacer. En específico vamos a hablar de algunas. Sé que posiblemente puede haber más. Pero la primera de ellas, pues tomando como base. Es ese análisis descriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues necesitamos conocer un poco quiénes son mis top clientes. O los clientes que más me están comprando. ¿Cuáles son los productos que más están comprando? A lo mejor dónde los están comprando. Hay un perfil tal vez demográfico de mis clientes. Comodad, sexo, localidad, como ya dije, etc. Esta es parte de una de las cosas que puedo yo hacer con los datos recopilados. ¿Vale? Como segundo paso, y no es que lleven un orden predefinido. Simplemente son cosas que vamos a ir poniendo ahí en el mapa. Tal cual esto lo puedes ir descubriendo conforme va avanzando el tiempo. Como les dije, no es un orden. Pero vamos a ir hablando un poquito, ¿no? De estos. Y uno de ellos es la segmentación de clientes. Que justamente es el tema del cual vamos a profundizar un poquito más hoy. Y aquí justamente es qué variables o bajo qué características yo puedo justamente segmentar clientes con características similares, ¿no? Básicamente eso se trata de la segmentación. Tenemos también, por ejemplo, lo que es la predicción de abandono. ¿Ok? Aquí de lo que se trata es justamente entender qué variables están afectando o bajo qué escenarios es más probable que mis clientes tiendan a dejar de comprar mi producto o tiendan a dejar de adquirir mi servicio, ¿no? En este caso si yo soy a lo mejor Netflix, ¿qué variables hay para que un cliente deje de estar comprando mi servicio? Y justamente son, a lo mejor muchos de los factores pueden ser externos como entrada de participantes al mercado. En este caso como fue Disney+, entonces justamente es para ese tipo de análisis, ¿no? En los que se usa la data de los clientes. Otra de las cosas, pues meramente es la predicción de ventas o forecast. Y justamente aquí, más allá también de hacer una predicción, lo que hacen los modelos justamente es calibrar y darte la importancia de cada una de las variables que implican las ventas directas de tus clientes. ¿Ok? Vamos a hablar y yo voy un poquito más a detalle más adelante, pero son de las cosas que justamente trabajamos con la data. Por último, y como les digo, no es que sean solamente estas, posiblemente y seguro hay más, pero son las que para mi experiencia con las que más he trabajado, ¿vale? ¿Qué es el valor a través del tiempo del cliente o Customer Lifetime Value? Pues justamente es una métrica que nos va a permitir conocer cuánto vale mi cliente a lo largo de la vida útil con mi servicio, ¿no? O con mi empresa. Y la importancia de esto radica en cuando tú lo haces a modo de tu cartera completa de clientes, ¿ok? Puedes estimar justamente el valor, el valor real que te va a dejar justamente esta cartera de clientes y poder hacer estimaciones sobre cuánto tú tienes que gastar en cuanto a lo mejor inversión de marketing y de retención del cliente y tener esos márgenes para tener una ganancia y no perder, ¿no? Al contrario, o sea, si tú estás invirtiendo más de lo que una cartera de clientes te puede dejar, pues creo que ahí es algo de cuidado, ¿no? Entonces, para eso es el CLB, Customer Lifetime Value, o CLTB, se conoce de varias maneras, pero de todos estos temas, pues justo pueden igual profundizar en internet o podemos hablar más adelante de ellos, ¿no? Como ya dije, en lo que hoy nos vamos a estar concentrando, pues justamente es en la segmentación de clientes, ¿vale? Y seguimos a... Todo esto se le conoce justamente como Customer Analytics, ¿vale? O analítica específica de clientes. Ahora, vamos con una segunda pregunta. Ya sabemos qué es lo que podemos hacer justamente con la data de nuestros clientes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué segmentar a mis clientes? Justamente aquí, pues digo, me gustaría estar leyendo ahí un poco de sus comentarios. Pero, básicamente, vamos a tener dos razones, ¿vale? Uno son los hábitos de compra. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Pues justamente, ¿qué tan constante están comprando mis clientes? ¿Cuánto es lo que están gastando o invirtiendo? ¿Cada cuándo compran? Podemos llevar aquí también preguntas como, ¿cuál es mi tasa de retención? ¿O qué tan constante soy yo en mi operación? O en mi servicio, justamente, ¿qué tan constante se mantiene? ¿El número de clientes? Y también podemos justamente trazar datos demográficos, ¿no? De acuerdo a mis clientes, como por ejemplo, edad, sexo, localidad, ingreso, nivel académico. Porque no es lo mismo justamente ofrecer servicios. Por ejemplo, un cliente de 25 a 30 años que vive, a lo mejor, Estados Unidos, tiene un ingreso económico alto, a ofrecer justamente productos a una persona que vive en otro país, a lo mejor de un nivel económico mucho más bajo, ¿no? Entonces, justamente, esto me sirve para yo poder crear perfiles de cliente y saber qué productos son los más óptimos para ofrecer y que tienen más probabilidad de compra, ¿no? Y de éxito yo en mis campañas, ¿vale? Entonces, ya sabemos, número uno, ¿qué hago yo con los datos de mis clientes? De las grandes cosas que se pueden hacer. Y número dos, ¿para qué segmentar, no? Ahora, vamos a hablar de justo una metodología que vamos a estar ocupando aquí que se llama RFM, ¿ok? Y RFM, justamente, tiene sus principios en tres conceptos básicos. Recency, que justo hoy estaba buscando la traducción a español directamente del traductor de Google y tal cual dice frescura. Vamos a hablar un poquito de detalle de lo que es la recency. Frecuencia y el valor monetario, ¿ok? Empezando por recency, pues, tal cual, justamente es qué tan reciente es la compra de un cliente. Digámoslo así, un cliente me compró hace tres meses, no va a ser lo mismo o no lo voy a venir igual que un cliente que me compró hace cinco días. Un cliente que me compró hace un año y vuelve a comprar hace dos semanas, entonces, su última indicador de recency, pues, justamente va a ser las dos semanas que tengo, ¿no? De desfase. Entonces, esa es la recencia, digámoslo así, o el concepto de recency. ¿Qué tan reciente es la compra de mi cliente? Segundo término. Aquí vamos a hablar de la frecuencia y creo que esto ya, el nombre es más intuitivo, obviamente. Como les digo, recency en palabra a español no tiene mucho sentido el significado. En frecuencia, pues, como su nombre lo dice, básicamente es qué tanto me está comprando mi cliente, ¿no? La cantidad de veces que lo está haciendo a mi servicio o a mis productos. Y por último, también ya va a ser un poquito obvio, es esta parte del valor monetario que un cliente me está generando, ¿vale? O sea, cuánto dinero está gastando el cliente en mi producto o en servicio. Y vamos a ver esto justamente como una receta, ¿vale? Para preparar un platillo. Este es nuestro primer ingrediente, ¿ok? El tener el entendimiento y el conocimiento de esta metodología o de estos conceptos que son recency frequency y monetary. ¿Vale? Ahora, también vamos a repasar justamente un caso en el cual vamos a ir desarrollando para que tengamos mejor entendimiento de cómo se aplicaron justamente estos ingredientes, ¿no? De la receta. Vamos a tener aquí tal cual una tabla y esto va también enfocado justamente a las personas que ya se encuentran en el campo laboral. O si no, pues igual, si es comunidad estudiantil, que vean lo que se requiere. Son pocas cosas, de hecho, para este algoritmo. Muchas veces creemos que a lo mejor necesitamos una cantidad muy grande de variables para poder yo llevar a cabo modelos. Y para este caso, pues no es el punto, ¿no? Solamente con tener tal cual un número de factura, que este número es justamente cualquier sistema que tú tienes como un e-commerce, tal vez, te lo va a generar, un número de orden de compra. El código del producto que estoy comprando. La descripción es opcional, tal cual solamente aquí es informativa. Pero solamente teniendo el código podemos hacer el traqueo de este modelo. La cantidad que están comprando de este producto. En la fecha de compra, obviamente, para aquí calcular justamente la recencia. El precio por unidad, o tal vez aquí podría ser el precio total de la compra. Nosotros lo podemos calcular, que de hecho sería la cantidad por el precio. Y un ID de cliente, ¿ok? Tenemos que tener ahí un identificador único de mis clientes. Y esto tal cual, tal región también ya estaría de más. Únicamente es informativo. Pero si yo, por ejemplo, tuviera tablas alternas en la cual tenga el detalle de mis clientes con ese perfil demográfico, pues, obviamente, puedo llegar a análisis mucho más ad hoc, ¿no? O mucho más completos en cuanto a la información que requiero. Igual, si yo tengo justamente aquí, a lo mejor, dentro de mi catálogo de descripción de productos, de qué tienda vienen, de qué lugar son, cuál es el proveedor, tal vez. Entonces, puedo yo también aumentar mi detalle de la información, ¿vale? Pero para este caso, y que dejo por entendido lo único que necesitamos, es una tabla de este tipo, que cualquiera la puede ir a construir justamente en su fuente de datos, haciendo alguna consulta, o haciendo un curso de información de las diferentes fuentes, y tener algo parecido a esto. ¿Qué es lo que sigue? Pues, básicamente, pues, calcular las tres métricas de las que ya hablamos. La recencia, la frecuencia, y el valor monetario. ¿Ok? Digo, aquí es muy sencillo. ¿Cómo calculamos la recencia? O la recencia, pues, básicamente es tomar el valor máximo, o el último valor de la fecha de compra. Y a partir de ahí, todo va a contar hacia atrás, ¿no? Este, es solamente un conteo de días. Y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo los diferentes tipos de industrias o de negocios que yo tenga. ¿Por qué? Si yo tengo justamente algún negocio, en este caso como es un e-commerce, pues, obviamente la recencia va a ser mucho más periódica, ¿no? Vamos a tener compras más seguidas. A diferencia de que si tuviéramos a lo mejor un negocio de artículos de lujo, o en el cual, obviamente, la gente no compra artículos de lujo tan seguidos, o celulares, o en este caso, a lo mejor autos, las métricas de tiempo, las unidades, tienen que ser diferentes, ¿no? En este caso vamos a hacer días, pero se puede manejar a semanas, a meses, o incluso años, ¿no? Ya dependiendo justamente del giro del negocio. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Pues, es básico, únicamente son la cantidad de veces que ha comprado el cliente. Y, ¿cómo calculo el valor monetario? Pues, ya también lo mencionamos. Multiplicamos la cantidad por el precio, y me va a dar justamente la venta bruta que ha generado, ¿no? Esta transacción. Lo agrupamos por los clientes, y ya tenemos esos cálculos, ¿vale? Y ahora, viene aquí ya un poquito de análisis estadístico, básico, descriptivo, ¿vale? A lo mejor ya vemos esto, y nos podemos espotar un poquito, pero vamos a explicarlo poco a poco, y paso a paso. Dentro de mi ejemplo, ya al calcular justamente el valor de la recency, esto que tengo acá, justamente es una curva de distribución, tal cual, un histograma. ¿Y qué es lo que me dice? Vamos a leerlo también, con apoyo de estas estadísticas de resumen, que cualquier editor, o tecnología de análisis de datos, te lo va a dar de manera sencilla. Ok, entonces, partiendo por acá, esto que dice count, es justamente el conteo del número de mis clientes, a los que yo estoy midiendo, ¿vale? Si se dan cuenta, en los tres, hace el match, porque justamente son los mismos clientes para las tres diferentes métricas. El promedio. ¿Qué me dice el promedio? Pues, midiendo en días, que básicamente mi promedio, o la recencia que yo tengo aquí, es de 90 días, ¿vale? O sea, en promedio, hace 90 días, es la operación que yo tengo de compra, o el último día de compra, ¿vale? Esto de aquí es una desviación estándar, ¿y qué es lo que me dice? Si yo veo aquí justamente mis datos, en el cual me dice que el promedio es 91, más o menos estaría por acá. La desviación estándar son 100 sumados a 91, que sería más o menos por acá. Y únicamente viéndolo en el contexto del tamaño de población, adentro de este parámetro vamos a tener justamente aproximadamente el 70% de mi población o de mis clientes, ¿vale? Lo que esté más allá, incluso se pueden tomar o considerar como clientes, pues ya un poco fuera de lo normal, ¿no? O atípicos. Vamos a seguir leyendo esta parte de lo que me está diciendo las estadísticas de resumen. El mínimo es obvio que es el cero, justo porque va a ser la fecha última de compra, sea tal cual sea la última, y de ahí vamos a empezar a contar hacia atrás. Entonces, el máximo, ¿qué me quiere decir? Que justamente después, o es hacia atrás un año, ¿no? O sea, 374 días es casi un año que tengo hay clientes que no me han comprado, ¿vale? Entonces, tanto puedo tener clientes que su última fecha de compra fue X día, como puedo tener clientes que tiene más de un año a partir de esta fecha que no me están comprando, ¿vale? Este valor de acá, el 50%, es la mediana, ¿ok? Que no es lo mismo la media o el promedio que la mediana. ¿Qué me dice este valor de la mediana? Que está en 49, si yo lo veo aquí, en la grafiquita, que se ve igual muy chiquita, pero aquí está el número, 50, de aquí hacia la izquierda tengo el 50% de mi población, ¿vale? Y hacia el otro extremo, del otro 50%, ¿vale? Entonces, estoy viendo que la mayor parte de mis clientes están comprando, o la mitad de mis clientes al menos, tiene una recencia de 50 días, ¿vale? ¿Qué me habla esto? Pues es una operación constante, puedo decir yo, o sea, que me compran periódicamente, por lo menos cada dos meses, y tengo pocos clientes que a lo mejor ya me dejaron de comprar, justamente por el tiempo que no han comprado, y básicamente es como se traduce, ¿no? Ahora, vamos a la frecuencia. La frecuencia me dice algo similar, obviamente entendiendo que es otra métrica, tengo aquí como promedio 93, entonces, un cliente, o los clientes de mi población en promedio me están comprando 93 veces, ¿no? Entonces, volvemos a confirmar que tengo una operación constante, la inversión estándar ya no voy a tener en cómo explicarla, la, obviamente el mínimo aquí, pues tengo que tener una compra, ¿no? Para que pueda entrar dentro de mi, de mi registro de ventas. Máximo, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que hay un cliente por ahí, o a lo mejor un par de clientes, que me están comprando bastante, o sea, tengo aquí compras de casi 8000 veces, o sea, quiere decir que esta persona nomás se la pasa en Amazon comprando todo el tiempo, si es que esto fuera justamente un Amazon o algo así. Ya sabemos aquí la media un poquito, y vamos al valor monetario, ¿vale? El valor monetario me dice algo también curioso, y vamos aquí al mínimo, en el mínimo tengo yo valores negativos, pero ¿por qué creen ustedes que pueda haber aquí valores negativos? Si se ponen a pensar justamente un poco, es las devoluciones que yo puedo tener dentro de mi operación, ¿no? Un cliente tal cual puede comprar, también puede devolver justamente los productos, y aquí es donde se va a cuantificar. Tengo un promedio de compra de 1800, casi, bueno, 1900 pesos prácticamente, entonces, eso es lo que se están gastando mis clientes en promedio. A lo mejor aquí puedo hablar de que podríamos decir que mis productos rondan en este precio, ¿no? No sé qué es lo que estemos vendiendo, pero básicamente tengo un producto, digamos, más o menos elevado a los costos normales, a lo mejor, si uno compra productos, se tiende a gastar a lo mejor 100 pesos, 500 pesos, dependiendo, ¿no? Aquí, como digo, el giro del negocio. Y en valor máximo, pues tengo aquí clientes que han comprado 280 mil pesos, o sea, también son, como les digo, los valores mínimos y los máximos me pueden dar esos parámetros entre lo que es atípico y lo que está dentro de los parámetros estándares, ¿no? Para eso se usan estas estadísticas de resumen, y te dan un pantallazo rápido de lo que está pasando, y ya tomando en cuenta estas tres variables, ¿vale? Vamos a la siguiente slide. Y bueno, obviamente, pues esta es una conferencia de Machine Learning. Ustedes se estaban preguntando justamente, oye, vengo a una conferencia de Machine Learning y no he hablado nada de Machine Learning. Bueno, pues justamente hay que dar ese contexto de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora vamos al segundo ingrediente de nuestra receta. Nuestro primer ingrediente fue el tener definido las métricas de recencia, frecuencia, el valor monetario, lo que significa un poco de cómo interpretarlas. Y ahora vamos a hablar de nuestro segundo ingrediente que es, pues tal cual parte también de la conferencia, y es el Machine Learning. Vamos a dar una definición rápida y vamos a ver esta división que hay dentro de esta rama de las ciencias de la computación. y bueno, definiendo Machine Learning lo voy a definir con base en mi experiencia, ¿vale? Yo diría que es justamente esta unión entre la ciencia matemática y la ciencia de la computación para yo poder dar y construir modelos o pronósticos para justamente dar ahí una predicción, ¿no? En algún caso, obviamente con un margen de error, pero y lo importante es que esto justamente aprenda, ¿no? O sea, que yo tenga cómo es que procesa esta información, pues justamente tengo yo data histórica o datos históricos de los cuales el modelo se alimenta y al final de cuentas te va a dar una conclusión o una predicción, ¿vale? Eso es Machine Learning a grandes rasgos, obviamente investigando un poco más en Internet, en Google vamos a encontrar más definiciones, pero básicamente es eso, ¿no? La unión de las dos grandes ramas de lo que es la matemática, la estadística y la ciencia de la computación para yo dar predicciones, ¿vale? Y dentro de esta rama de Machine Learning tenemos dos divisiones grandes, la cual es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ¿ok? Vamos a ver la diferencia con algunos ejemplos. Dentro del aprendizaje supervisado, dentro de este paradigma, tenemos justamente dos tipos de algoritmos. Uno va a ser de clasificación y tomando un ejemplo aquí, imaginemos que tenemos los datos o las fotografías de diferentes, de tu parte del cuerpo para diferentes pacientes de tumores, ¿no? O que a lo mejor le diagnosticaron ahí un tumor. Entonces, lo que va a hacer los modelos va a tomar justamente esta información de las tomografías y va a clasificar si el tumor es maligno o benigno. Esto, como ya dije, y la gran diferencia entre los dos es que aquí justamente le digo al algoritmo ya con base en esos datos históricos qué características tiene que tener un tumor para que sea considerado maligno o en su defecto benigno, ¿vale? Esto es para los algoritmos de clasificación. Y, por ejemplo, para un algoritmo de regresión, pues básicamente es, a grandes rasgos es calcular el siguiente valor que voy a tener yo dentro de mis datos, ¿no? Se usa mucho para la predicción de ventas, pero creo que aquí el poder más fuerte que tiene justamente los algoritmos de regresión, como ya dije, es ver qué tanto afectan tus otras variables hacia la variable de predicción, ¿vale? Y poniendo un ejemplo, imaginemos que yo quiero predecir mis ventas y de alguna manera tengo, hay variables como de la tasa de desempleo, a lo mejor el precio de la gasolina, a lo mejor el precio del kilogramo de tortilla y entonces yo me pregunto ¿cuál de esas variables afectan más justamente a que yo venda X cantidad del siguiente mes? Obviamente, bueno, de los ejemplos que di, pues creo que es muy obvio que la que más va a afectar es la tasa de desempleo, ¿no? Si yo tengo una tasa de desempleo alta en mi país, pues a lo mejor tiendo a vender menos, ¿no? Porque hay menos ingreso que a lo mejor el precio del kilogramo de tortilla es algo que no interesa o no tiene ningún impacto dentro de mi variable de predicción, ¿no? Entonces, ya vimos un poco lo que es aprendizaje supervisado, los dos tipos de algoritmos que hay dentro de este enfoque y el aprendizaje no supervisado tenemos también dos tipos de enfoques, uno es el clustering o la agrupación que es justo lo que vamos a hacer hoy, vamos hoy a clusterizar clientes o a segmentar y el de asociación que es básicamente algo como lo que hace Netflix, si yo de alguna manera vi Luis Miguel en Netflix seguramente me va a recomendar que vea Selena o algún caso de este tipo, estos son los algoritmos de asociación y que se usan más para recomendación como Spotify, como Netflix o incluso como Facebook y Google, ya saben que si ustedes escriben los cabos en Google en automático les aparece ahí las recomendaciones en Facebook de que vayan a los cabos, y como ya dijimos nuestro segundo ingrediente va a estar de este lado va a ser un algoritmo de clusterización es un tipo de aprendizaje no supervisado y ¿qué algoritmo es? es el algoritmo de los K-means o las K-medias vamos también a detallar un poquito necesitamos entender y saber lo que es este ingrediente para poder justamente aplicarlo bueno vamos a empezar a explicarlo así de esta manera yo tengo aquí mi variable alguna de las de arriba que ya mencionamos y supongamos que la vamos a ver en esta forma ¿cómo se construye un histograma? igual aquí para entendimiento un poquito de todos pues justamente este valor de acá que se va a repetir tantas veces como esté en mis datos entonces digamos que aquí lo voy a subir hasta acá y este es digamos que este valor ahora el valor de acá nada más va a subir aquí el valor de acá acá y así es como se construye justamente esas curvas de histogramas digo aquí también como conocimiento general justamente para las personas que no son del área técnica o matemática que tengan ese entendimiento en general de todo ¿vale? entonces supongamos que tenemos esta recta con puntitos distribuidos ahí de mi variable ahora yo les preguntaría ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer una segmentación de estas variables ¿no? y digo aquí nosotros a ojo de buen cubero o al ser humanos creo que lo más obvio que diríamos es ah ok pues clasificalos o agrúpalos así ¿no? creo que eso es lo más obvio o lo que nosotros vemos como como parámetro a que podamos hacer esa clusterización ¿vale? pero bueno ¿cómo le decimos a la computadora que llegue a eso? y es ahí donde entra justamente este tipo de algoritmos vamos a ir por pasos de qué es lo que hace la computadora o cómo es que funciona el algoritmo y nuestro primer paso vamos a seleccionar de alguna manera de manera aleatoria tres en este caso vamos a tomar tres agrupaciones ¿vale? vamos a decir que quiero hacer tres agrupaciones ¿por qué? porque se me ocurrió ahorita vamos a ir a ese punto entonces yo voy a querer hacer tres agrupaciones y voy a seleccionar tres puntos al azar ¿vale? el primero va a ser este el segundo va a ser este y el tercero va a ser este ¿vale? y sobre estos puntos yo quiero hacer justamente la agrupación ¿cómo voy a hacer la agrupación? pues justamente voy a calcular la distancia media que hay entre este y este bueno la distancia media al punto más cercano ¿vale? o sea el punto más cercano a este a este centro de gravedad o clúster le vamos a llamar es este este no porque este está más cercano a este ¿vale? entonces lo va a tomar este punto hacia este clúster y lo mismo va a pasar con estos estos el clúster más cercano que tienen va a ser este y voy a calcular justamente la distancia media que hay entre mis centros de gravedad y los puntos que tengo ¿vale? ese es mi segundo paso como tercer paso pues bueno nos preguntamos ¿es esta selección de mis de mis clúster o de mis centros de gravedad la más óptima la que me da justamente la menor variación en la distancia y también la mejor proporción entre la distancia de los clúster a los que hace? o sea la pregunta es esa ¿esta es la más óptima? yo les pregunto ¿qué tal esta distribución? ¿ok? y lo que hace el algoritmo justamente es ir pasando aleatoriamente estos puntos para que pueda encontrar justamente la solución más óptima ¿no? obviamente los algoritmos los procesan procesan esta información de manera súper rápida entonces no se tardan mucho obviamente pues tenía que ser así la tecnología y aquí es donde va la siguiente pregunta ¿vale? yo ya sé que a lo mejor esta es mi variación más óptima pero ¿qué pasa si quiero agregar un clúster más? ¿ok? y aquí es donde surge el nombre de la K ¿ok? la K es tal cual el número de centroides que yo quiero poner o el número de agrupaciones que quiero hacer hacia mis datos ¿ok? si yo quiero hacer tres clúster pues la K va a ser igual a tres si yo quiero hacer cuatro la K es cuatro ¿no? y la terminología de means de media o de promedio justamente es la distancia media que hay en cada uno de los clústeres ¿vale? hacia mis puntos externos pero bueno si nos preguntamos aquí ¿cuál es? si hacemos más clúster a mi a mi serie de datos a mi grupo de datos ¿es más óptimo o es menos óptimo en cuanto a distancias en cuanto a variación? y creo que dando aquí un poquito de contexto si yo tomo solamente un clúster pues es como si no hiciera nada y puedo ir incluso al total de clústers que hay en mi población o sea puedo ya hacer decirle al algoritmo que me calcule si recuerdo son cuatro mil novecientos clientes que haga cuatro mil novecientos clústers pues tal cual el clúster va a ser un cliente en común ¿no? pero esto no me sirve de nada tal cual queremos hacer agrupaciones que tengan grupo tal cual hay por la redundancia que tengan grupos con características similares ¿no? ¿cómo es que yo mido justamente el número de clústers que tengo que elegir? pues aquí tengo una gráfica o me voy a auxiliar en una gráfica que me va a medir la variación de las distancias con respecto al número de clústers que yo voy aumentando ¿vale? y esto también depende mucho de las necesidades del negocio que tú tengas ¿ok? si tú necesitas clústerizar cinco segmentos a lo mejor por temas de que tienes cinco campañas o cinco tipos de clientes no lo sé pues tú puedes tomar cinco aunque la curva te esté diciendo que a donde ya no va a haber más variación a partir de aquí o sea la variación va a ser mínima tomando ya más de esta cantidad de clústers esto solamente es un informativo yo puedo como les dije tomar cinco clústers tomar seis clústers lo único que va a pasar es que las agrupaciones van a tener ya condiciones muy similares ¿vale? no van a ser tan diferentes unas de otras pero bueno todo esto lo estoy platicando justamente porque vamos a ir un poquito hacia la explicación del código y de cómo se desarrolló un Python y en otras herramientas ¿vale? que ahí vamos a mostrar pero hay que entender todo esto este es mi segundo ingrediente de lo que yo necesito para esta receta que estamos preparando como les dije y si yo lo aplico ya tal cual el algoritmo en mis datos voy a tener algo de este estilo ¿vale? ¿qué es lo que me va a decir esto? yo le puse aquí a la serie de datos o al algoritmo que lo clasificara en cuatro ¿vale? porque lo vamos a ver justamente en cómo se ve en el código y qué es lo que nos está diciendo el algoritmo que hagamos ¿vale? para mi primer clúster como te dice aquí agrupó 506 clientes ¿vale? y esto para la recencia y de estos 506 clientes me está diciendo que el promedio de recencia son 309 días ¿qué me quiere decir esto? ok que tengo 506 clientes agrupados en esta para con condiciones similares que compran aproximadamente o que compraron desde hace 309 días o sea son clientes que no me han comprado ya desde hace bastante tiempo ¿no? mi segundo clúster lo agrupa y aquí me dice que justamente tengo 627 clientes con compras de medio de hace medio año aproximadamente ¿no? 189 días tengo clientes aquí en un segundo clúster 1,072 clientes que me los agrupa en compras que pasaron hace 79 días o hace dos meses aproximadamente y mis clientes más recientes ¿no? que en este caso son más que han comprado hace 17 días ¿vale? entonces son clientes recientes y este es aquí el poder ya de los algoritmos ¿no? o de los modelos de Machine Learning te agrupan con respecto a circunstancias y características similares si lo vemos del lado de la frecuencia me está diciendo que tengo bastantes clientes la mayor parte de mis clientes me están comprando únicamente bueno 50 veces el promedio de compra de estos 50 clientes son 50 veces tengo 482 clientes que me han comprado 329 veces esto ya es algo considerable y de ahí ya tengo yo como les había dicho este tipo de clientes atípicos ¿no? que me compran bastante o sea tengo aquí por ejemplo cuatro clientes que en promedio me han comprado 5,914 veces o sea estos son estos van a estar clusterizados dentro de un rango dentro de un parámetro que justamente podrían ser clientes de muy alto valor ¿vale? y nosotros estaríamos interesados también en ver tanto quiénes son los clientes que no me están comprando a quiénes son los clientes que me están comprando mucho ¿no? de ahí puedo yo tomar decisiones y que eso vamos a ver prácticamente al final y en cuanto a la variable del valor monetario pues tal cual la mayor parte de mis clientes tiene compras promedio de 1,133 pesos y de ahí para abajo puedo ver aquí justamente que tengo tres que a lo mejor son estos mismos de acá que me están comprando cantidades exorbitantes de dinero ¿vale? les digo que a lo mejor estos son personas que no tienen otra cosa en qué gastar su dinero o se la pasan todo el día ahí en la tienda en línea ¿vale? así es como se ven justamente los datos aterrizados ya armando justamente los modelos ahora vamos a ver todavía aquí parte de estos conceptos teóricos y esto es al final lo que vamos a tener ya como resultado casi final ¿vale? yo voy a tener una tabla de mis clientes con los valores ya calculados de la residencia la frecuencia el valor monetario el clúster al que le pertenece cada uno y al final yo voy a hacer una calibración o una calificación más bien ¿cómo los voy a calificar? y esto también varía justamente mucho en las especificaciones del negocio que tú requieras o que tú tengas para este caso lo único que hice fue sumar las tres calificaciones ¿ok? este más este más este y me va a dar aquí una calificación o un score ¿vale? así para todos y al final voy a tener algo como esto ya haciendo el conglomerado de o juntando justamente toda la parte del algoritmo más esta segmentación ¿qué es lo que yo obtengo? pues si me voy justamente a los segmentos o a las clústerizaciones me voy a dar cuenta que aquí tengo en un valor cero clientes que han comprado desde hace mucho que compran poco en frecuencia y que gastan muy poco ¿no? en el sector promedio pues tengo hay clientes que compran que han comprado desde hace 20 dos semanas 15 días 13 días que compran en promedio pues hay algo considerable y un gasto medio ¿no? y por último en mis sectores de alto valor es donde justamente o sea tengo clientes que me han comprado tal cual muy reciente me compran muchísimo y gastan muchísimo si yo hago aquí también una segmentación yo lo puedo dejar así en estos 8 segmentos tal cual pero a veces también visualizar 8 tipos de segmentos creo que es bastante les digo esto también depende mucho de las necesidades que ustedes tengan o como o como es que su equipo a lo mejor en este caso de marketing quiera ver la información yo segmenté la estos 8 segmentos los redujo a otros 4 tal cual en parámetros del 0 al 1 del 2 al 4 del 3 aquí es del 3 al 6 perdón y del 7 al 8 les digo porque a mí me hizo sentido creo que nos da justamente una visión bien de la información y yo al final tal cual ya como lo veo en en una forma visual y amigable viene siendo algo de este tipo vale yo lo yo lo vengo viendo en formas tabulares formas aburridas formas de o datos estadísticos yo puedo justamente dar estos visuales en el cual comparo las variables monetarias y junto con la variable de frecuencia que aquí no se ven muy bien los clientes de bajo valor pero es por temas de escala de la información pero aquí sí por la variable de la recencia que justamente aquí en los rojitos puedo ver que son clientes que han comprado ya desde hace mucho y gastan muy poquito o sea el eje Y es la cantidad de dinero que han gastado y el eje X es la cantidad de días de los que me han comprado tengo aquí mi sector promedio que como en todo negocio tus clientes promedio siempre tienes que tener clientes promedio de los cuales no sean ni tan atípicos hacia un lado ni tan atípicos hacia el otro lado clientes potenciales y clientes de alto valor que justo ya lo dijimos son clientes que compran muchísimo en poco tiempo o desde hace poco tiempo y del lado de las frecuencias aquí los tengo son clientes que han comprado bastante y han gastado pues estas cantidades de dinero pues bastante grandes ahora bueno antes de pasar justamente a este detalle de las herramientas de visualización y del del cómo se ve yo sé que muchos aquí también tienen esa curiosidad ok ya les expliqué en manera de presentación cómo es que se trabaja los conceptos pero sí muchos muchos dicen ok quiero ver el resultado final o el proceso de cómo se hace para que justamente digan oye Iván solamente me está choreando ¿no? y no veo no veo cómo lo hizo ¿no? creo que aquí todos están justamente en esta parte de mostrar con lo que quieren ver el código y antes de eso quiero hacer énfasis en la arquitectura o en el cómo se construye este tipo de soluciones ¿vale? ¿por qué? porque quiero que tengan en cuenta o en mente que no es solamente una herramienta de tecnología o de software haciendo todos los cálculos todo el análisis toda la visualización siempre ese tipo de procesos conlleva un un ecosistema diría yo que es justamente un conjunto de sistemas conviviendo ¿no? para que puedan llegar a un resultado y en el caso específicamente de este hablando entonces la data como ya dijimos viene de un e-commerce de un retail online obviamente este retail online o esta tienda e-commerce almacena su información en una base de datos tal cual ya tiene ahí los procesos o los ETLs cargados para que justamente esta aplicación vaya alimentando esta fuente de información de esa fuente de información nosotros justamente hacemos el análisis en Python y ahora aquí estoy poniendo las tecnologías que se usaron obviamente sabemos que hay múltiples tecnologías en las que yo puedo almacenar mi información como Oracle MySQL SQL Server tal cual como lo estoy diciendo aquí etcétera herramientas de análisis no necesariamente lo tienes que hacer en Python puedes usar R puedes usar SAS puedes usar Excel es con la que justamente cuentes con los recursos necesarios para poder tener estas herramientas o mejor entendimiento tengas de ellas y al final una capa de visualización hecha en Power BI igual como digo aquí se puede usar una herramienta como Tableau como ClickView o a lo mejor otro tipo de herramientas para visualizar e incluso aquí nos acaba la cadena o sea yo diría que de aquí justamente partimos a crear nuestras presentaciones como las que yo les estoy poniendo en PowerPoint sacar a lo mejor un poquito de análisis más customizados en Excel a partir de esta información y hacer yo mis reportes más ad hoc más customizados entonces las cadenas de procesos de arquitectura tienden a ser pues bastante grandes y hasta aquí antes de pasar justamente al cómo se ve o cómo es que se desarrolla en estos softwares de análisis y de visualización me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario y aquí Rodrigo un poquito de apoyo porque no encuentro dónde puedo leer justamente los comentarios sí bueno nos pueden ir dejando cualquier duda o comentario en el chat aquí en Zoom ya sea en Zoom o en YouTube y bueno aquí tenemos una nos dice Alan Topete que si podrías repetir qué significan los valores de Y en el Recency por favor los valores de Y aquí no en esta si es en esta gráfica la que mostramos como les dije vamos todo lo anterior fue la teoría y fue el cómo se ve la información de manera estadística o de manera bruta tal cual en una tabla pero dentro de yo siempre estos procesos de análisis se apoya mucho el tener gráficos visuales que me den ese soporte o ese apoyo y uno de ellos fue estos dos tipos de gráfica en el cual estoy midiendo el valor monetario o sea tal cual lo que calculé en el RFM mi valor monetario versus la frecuencia y versus la de Recency ok aquí lo que dije es que no se ven muy bien los puntitos rojos pero si se ven en el software de visualización eso lo vamos a ver ahorita cuando le pasas ahí el mouse porque pues justamente por tema de escala aquí a lo mejor hay muchos puntitos rojitos por acá abajito pero los tapan los azules o sea esto ya es más tema de como tal de la imagen si respondí aquí la pregunta espero que sí sí dice que sí Manuel Alvarado nos pregunta si podrías explicar un poquito más la parte de los scores RFM cómo se llega al score al score RFM ok recordemos que íbamos a dividirlo en dos en dos en dos partes vale vamos a tener aquí con esta plumita esto de acá es lo que yo calcule con lo que ya sé que es la recencia o recency la frecuencia y mi valor monetario recuerden que cómo calculo la frecuencia pues es la cantidad de veces que mi cliente ha comprado el valor monetario como viene en mi estructura de datos es la cantidad de productos por el valor de en cuanto o sea el valor monetario de ese producto tengo ahí mi revenue y la recencia es la cantidad de días desde la desde la última fecha de compra de algún cliente o sea supongamos que dentro de mis datos tengo que un cliente me compró hace hace una semana ese va a ser el punto cero y de ese punto cero hacia atrás justamente tengo que ver qué tan qué tan antigua es la compra de mis otros clientes vale entonces ese es el primer paso el segundo paso es la parte del algoritmo de k-means que va hasta acá ok el algoritmo de k-means me va a dar justamente ese score o o esa clasificación recuerden que yo le puse cuatro cuatro segmentos o si lo mencioné que para en este caso yo usé cuatro cuatro grupos le dije al algoritmo hazme cuatro grupos y lo segmentó en los cuatro grupos que vimos aquí arriba vale en estos este es el grupo uno el grupo dos el grupo tres y el grupo cuatro el cero aquí pues es un grupo tal cual y como último valor del score y esto les digo es calibrando a las necesidades que el negocio tenga a lo mejor el negocio dice ok todos los que tengan uno 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 clasificalos de una forma todos los que tengan uno uno dos clasificalos de otra forma esto ya va más ad hoc a lo que tú tengas como necesidad en tu negocio o en tu industria o en tu o en tu empresa tal cual para este ejemplo en específico yo únicamente lo que hice fue sumar estos tres valores y me dio aquí una calificación o un score y como calibras o como tú verificas que esta información o lo que te está arrojando el modelo sea correcto si tú ya le echas un ojo a justamente esta calificación final tal cual sumando estos scores la máxima va a ser ocho y la mínima pues va a ser cero cero recordemos que es el valor de estos que son cero más cero más cero y el valor tres más tres más tres te va a dar ahí nueve dentro de estos datos no tengo ninguno nueve a lo mejor es un cliente muy 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 atípico que compró hace un día que gastó muchísisísimo y la frecuencia pero no hay aquí un valor nueve lo que sí tengo son todos los demás hacia atrás y así es como yo hice justamente esta clasificación y si me doy cuenta yo en mis datos o si veo aquí los resultados hacen sentido o sea justamente una clasificación cero que es la más baja pues justamente son clientes que compraron hace mucho compraron poco en comparación con los demás y gastaron también muy poco en comparación con los otros con los otros segmentos de clientes si yo veo el segmento número ocho tal cual ok son clientes que compraron hace muy recientemente que lo hicieron muchísimas veces cuatro mil trescientos veces y que gastaron cantidades también grandes de dinero ok entonces yo al hacer esa calibración del cómo hice la calificación veo que está haciendo sentido veo que así funciona y ahora también lo que dije puedo yo dejar estos ocho ocho clúster tal cual para tener ahí ocho ocho clasificaciones pero para visualizarlo de mejor manera eso ya es más tema de visualización tal vez yo los segmenté en este en este tipo de de grupos y así tal cual yo los nombré les dije ok estos clientes acá son clientes de bajo valor mis clientes promedio pues son justamente tengo una operación promedio mis clientes potenciales y mis clientes de alto valor vamos a ver al final y también quiero que quede claro que todavía falta la parte más importante de todo esto la parte importante no es saber la metodología no es saber el algoritmo vamos a ver cuál es lo más importante de esto ah y lo que sí se me olvidó mencionar es justamente este es el tercer ingrediente el cómo haces tú la calibración o la calificación de tus segmentos ¿vale? este es el tercer ingrediente y es el último solamente necesitamos esos tres ingredientes para yo poder hacer una segmentación de clientes con base en un algoritmo de 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 clústerización de aprendizaje no supervisado ¿sí quedó claro? Sí aquí en YouTube tenemos una pregunta de Ana Cienfuegos ¿cuáles son las unidades de Frequency? ¿número de veces de recompra o día entre ellos? ¿considero muy grandes los valores que tomo? son el número de veces que te ha comprado ah y recordemos o sea tal cual esto es un ejemplo son datos ahí random al azar no aleatorios pero tal cual es una base que que se extrajo esto se va calibrando también en cuanto o con base en la información que tú tienes ¿no? o sea esto tómenlo meramente como un ejemplo ilustrativo tal cual a lo mejor los datos puestos ahí deberían de hacer sentido lo hacen pero les digo es algo ejemplificativo Itzel Olivares Reyes aquí en Zoom pregunta ¿cuántos registros se necesitan? ¿y cada registro es una compra? pues más bien o sea cada registro sí si tienes justamente un un número de factura un número de orden eso es una compra tú lo vas agrupando por clientes o sea recordemos que estamos aquí segmentando clientes no compras o sea no no órdenes de compra o no no facturas en este caso números de factura sino las compras el número de compras que te hizo un cliente ¿vale? o sea el número de facturas que hay hacia ese cliente y el total o el número de registros que tienes que tener para que tus algoritmos sean más poderosos en un futuro o sea justo si esto lo tienes que poner a productivo y de aquí partes a tomar decisiones con este algoritmo de empresa entre más datos tenga mejor vas a ir calibrando ¿no? y mejor tú vas a ir y calibrar me refiero a esto o sea cuando uno habla de vamos a calibrar el modelo es hacer este tipo de cosas ¿no? hacer los modelos te van a dar información al final de cuentas a veces es la misma ¿no? pero cómo lo traduces tú ya a tu lenguaje de negocio esa es la calibración ah ok fíjate que no me sirvió yo sumar las puntuaciones para obtener un score lo voy a hacer de otra manera esa ya es la parte de la calibración del modelo ¿vale? fíjate que no me sirvió esta segmentación de clientes estos cuatro que yo requiero un quinto o que yo requiero seis esa es la calibración del modelo ¿vale? y si quieren vemos más preguntas al final si me gustaría mostrarles un poquito de cómo se traduce toda esta parte teórica porque al final de cuentas esto es pura teoría hacia la parte práctica ¿no? aquí nada más déjenme déjenme mostrarles ¿qué tenemos aquí? y vamos a partirlo en dos ¿vale? uno va a ser el producto visual tal cual y como les dije lo partimos en dos vamos a ver cómo se ve la parte descriptiva o exploratoria de los datos el análisis descriptivo y les digo esto tal cual es también tómenlo como un ejemplo no es algo que tengan que seguir es tal cual un diseño de un dashboard cualquiera puede hacer su diseño también de de reportes o en cuanto a lo visual únicamente aquí lo que estoy detallando es cómo se ve ¿no? ya la parte final yo puse justamente una etiqueta donde es el total del dinero vendido el total de las unidades les digo no le hagan caso tanto a lo mejor a lo que dice cuatro millones de unidades vendidas a lo mejor tengo una base muy grande de años bueno de años aquí tal cual aquí está el tiempo es una base de todo 2019 segmenté o bueno dividí aquí los clientes en dos ¿no? clientes nuevos existentes y es muy sencillo un cliente ya tal cual en esta parte descriptiva ¿no? o sea olvídense un poquito aquí de la parte de RFM de la clasificación de modelo aquí no estoy metiendo ningún modelo únicamente estoy poniendo todos los datos que hay de manera bonita ¿no? o sea tal cual es quiero ver mi top cliente y yo únicamente tenía el código ID del cliente quiero ver mi top de productos y aquí cuánto dejan en dinero vendido esa es la cantidad monetaria a dónde me están comprando ¿ok? veo que a lo mejor esta es una tienda online con una presencia fuerte en Europa y les digo tengo aquí la cantidad de clientes nuevos contra existentes aquí como lo hice fue muy sencillo o sea un cliente nuevo es alguien que no te compró en el mes pasado lo puedes considerar como nuevo muy sencillo o sea les digo aquí no estoy haciendo nada ningún análisis de machine learning ni de algoritmos complejos y aquí únicamente comparando mi número total de órdenes o sea de aquí ya de facturas versus la cantidad de clientes activos ¿no? ¿qué me dice esto? pues justamente a lo mejor qué tan qué tan consistente es mi operación ¿no? o obviamente si mi número de clientes sube pues van a comprar más ¿no? o voy a tener más órdenes ahí o a lo mejor periodicidad ¿no? qué meses me compran más aquí dice que septiembre octubre qué meses me compran menos aquí están los diciembre de 2018 diciembre de 2019 tienen ahí unas tendencias bajas enero por ejemplo puede decirse a lo mejor cuesta de enero no me están comprando mucho aquí a lo mejor caen los aguinaldos ¿no? o el buen fin qué sé yo les digo las traducciones ya a lenguaje de negocio pueden ser muchas y depende de tu industria o de tu empresa ¿vale? lo que me gusta de los dashboards pues es justamente esa parte que te da en la que tú filtras y la información pues te la da ¿no? a justamente a lo mejor una región a lo mejor un cliente a lo mejor este un producto etcétera etcétera ¿vale? y bueno les digo así es como se ve esta parte visual desarrollada en Power BI una vez más les digo pueden usar los recursos que ustedes tengan incluso hasta en Excel lo pueden graficar de una muy buena forma o si tienen un poquito más de inversión pueden usar un tabló un SaaS bueno SaaS también sirve para graficar un poco pero es más para análisis y las herramientas que ustedes necesiten ¿vale? y ahora ¿cómo se ve eso? ya desde desde la parte de atrás ¿no? o sea ya vimos la cara bonita entendemos la la teoría entendemos un poquito de lo que platicamos de las metodologías de RFM del algoritmo que aplicamos y el cómo lo clasificamos vamos a cómo se ve justamente ya y creo que esto es importante para las personas que están aquí muchas veces también tienen esa inquietud ¿no? de ¿cómo se ve en Python? ¿o qué es lo que haces en Python? que a lo mejor para unos parece magia no lo sé y también la pregunta aquí es ¿por qué Python? bueno pues uso Python porque me gusta literalmente ¿no? es como si les dijera ¿por qué están con su novia o con su novio? pues porque les gusta ¿no? se puede usar R se puede usar no sé otro lenguaje de programación como Java tal vez en lo que usted en Excel se puede usar incluso como les digo no me voy a tener tanto a explicar el código tal cual o sea solamente es el ejemplificativo y quiero que vean de manera visual cómo es que se van haciendo las cosas ¿no? librerías ocupamos las básicas para manejo de información como pandas los que son aquí un poquito conoceros de Python librerías para graficar como Seaborn y estas otras que son también para graficar y aquí está justamente para que justamente vean que no no los estoy choreando el algoritmo de K-Means del que les hablé ¿vale? entonces aquí aquí está ya presente déjenme aquí también creo que voy a hacer un poquito más grande la pantalla o darle zoom creo que no se puede pero yo espero que puedan ver bien y tal cual como les dije sacamos la información de una base de datos y pasamos a hacer el cálculo como primero de la recencia que como les dije es tomar la última fecha de compra y debe ser el conteo ¿cómo se ve la recencia o la recency? yo le digo recencia no le voy a decir frescura como les dije que es el traductor de Google ¿cómo se ve en gráfico? ¿qué es el que pegué yo en la presentación? calculamos la frecuencia que es tal cual cuántas veces compró el cliente ¿cómo se ve? en curva de distribución calculamos el valor monetario ¿cómo se ve? y como dijimos tiene valores negativos hace sentido y de ahí esta parte que es lo del gráfico de kodo que explicamos del cómo tomar yo justamente ese valor de la k ¿no? del k-means tenemos el número de clusters yo opté por 4 podría tomar 5 pero vemos que la variación ya entre esos diferentes segmentos va a ser muy poca obviamente si tomas 8 o 9 partidamente va a ser lo mismo ya no va a haber variación y al final pues ya aplicas los métodos o el método ¿no? del algoritmo son códigos muy sencillos si se están dando cuenta tal cual son dos líneas de código y también aquí quiero hacer un poco de énfasis mucha gente cree que a lo mejor tengo líneas y líneas y líneas de código y me tardo muchísimo en procesar un algoritmo de este tipo es muy sencillo herramientas de este tipo como python como r te facilitan todo pero ¿por qué? pues porque justamente ya traemos toda esa parte desarrollada atrás que tal cual con que tú solamente mandes a llamar el comando te va a dar lo que tú necesitas no necesitas desarrollar ya nada más todo está puesto ahí para los que están estudiando un poco si es bueno repasar cómo se hace a lo mejor hay que hacer un algoritmo desde cero de k-means pero en la manera en que entiendan su funcionamiento tal cual aquí en el mundo real es aplicación o sea tú no te vas a poner aquí en tu empresa a diseñar el algoritmo de k-means desde cero y luego aplicarlo sino tal cual tú tienes que llegar a aplicar y sacar respuestas o encontrar ahí informativos o valor en la información lo mismo para las otras métricas aquí está justamente el como yo segmento que les había dicho que es el valor bajo el valor alto el potencial y por último ya más abajo lo que quiero que vean son las gráficas ya de cómo se segmenta ¿vale? y como les digo ahí en 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 el en la en la ppt que les pasé no se ven los valores rojitos pero es que a tamaño de bolita ya los tapan los azules pero si yo aquí le doy el cursor como que ya se van viendo ya encuentra ahí unos rojitos ¿vale? que son los del valor bajo ¿y por qué lo lo visualizo también en esta forma? pues justamente para tener esa visión de los cuatro segmentos ¿no? en dos diferentes formas de verlo ¿no? en frecuencia en recencia ¿vale? así es como se ve así es como se trabaja tenemos la parte analítica la parte visual ya tenemos la teoría y ahora por último y aquí quiero ahora sí quiero leer aquí también comentarios ya pasando a la parte final de esto y ahí Rodrigo igual apóyame por favor ¿quién me dice o qué ideas trae de cómo interpreto yo los resultados? que esta para mí es justamente la parte más importante de todos la parte más importante no es decir oye mira yo soy acá matemático soy un científico de datos y te hago modelos bien padres y me sé todos los modelos de machine learning de supervisados no supervisados esta es la parte más importante de todo el proceso ¿vale? ¿cómo interpreto yo mis resultados? y aquí quien me da justamente sus comentarios quiero leer unos pocos el comentario es aportaciones recuerden háganoslo saber en el chat aquí Luis nos dice que de manera analítica se puede interpretar los resultados ok es justamente el enfoque analítico ¿cómo interpretas ya lo que hiciste? estoy leyendo también los comentarios hay preguntas muy interesantes esas las llevamos al final ¿vale? y quiero que se pongan a pensar aquí en el enfoque de negocio en el cómo interpretar los resultados vamos a ver tres cosas y aspectos básicos ¿vale? uno de ellos es la retención o sea básicamente lo que yo busco al final con todo esto es poder retener la mayor cantidad de clientes ¿no? y si yo sé que clientes de alguna manera hay algunas leyes básicas en esto del mercado del marketing o de las ventas si un cliente te está comprando mucho tú le ofreces algo y te va a comprar más o sea eso es algo muy obvio y pasa todo el tiempo entonces a estos clientes altamente o que están de alto valor mándales por una promoción mándales algún descuento y te van a comprar más simplemente o sea así de sencillo estos clientes potenciales que se pueden mover justamente clientes de alto valor únicamente también ahí hazles algún bueno algún reminder alguna notificación por correo de que a lo mejor tienes este ropa bueno en este caso si fuera ropa ¿no? tienes ahí productos nuevos o tienes algún descuento o alguna oferta de la estación no lo sé mandas el recordatorio y aquí lo digo claramente sin ser invasivo no me gusta que me estén llegando a mi correo todo el tiempo de compra 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 creo que con un pequeño recuerdito ahí de oye mira tengo estos productos para ti te van a comprar ofrecer justamente estos productos de interés ¿no? a los clientes y la otra parte muy importante es el gasto que yo hago ¿no? si yo sé que hay clientes que de plano tienen un bajo valor ¿por qué invertir en ellos? para que yo gasto y pongo recursos si yo sé que voy a lo mejor tengo gran probabilidad ya me lo está diciendo el modelo de que esos clientes no me van a comprar o sea tal cual haga la inversión que haga a ellos no les interesa mi producto ¿vale? entonces una de ellas también es el performance que yo pueda tener con mis campañas ¿no? de marketing y la segmentación a mis audiencias justamente aquí ya puedo yo decir ah ok tengo estos clientes de alto valor y si tengo su perfil demográfico puedo decir ah ok mira este cliente de 30 a 35 años que vive aquí que tiene 3 hijos ofrece letales productos porque vemos que estos son los que más compran ¿no? y compran mucho a diferencia de ah ok tengo a lo mejor un cliente de 20 años 20 a 25 años está estudiando esto ofrece a lo mejor un producto un poco más barato ¿no? tal vez digo es una suposición pero entonces estoy tanto definiendo bien las audiencias a las cuales me quiero dirigir como el presupuesto a las cuales vale la pena invertir ¿no? eso es como el resultado el mejor resultado o la mejor conclusión que tú puedes sacar de aquí y obviamente todo esto se traduce en satisfacción del cliente ¿no? si tú diriges campañas a las audiencias correctas si tú ofreces descuentos y promociones si tú les estás recordando justamente a los clientes que pueden comprar para que estén satisfechos van a ser leales a tu marca van a ser leales a tu servicio y van a estar felices ¿no? y van a seguir comprando entonces creo que al final de cuentas todo se traduce en dinero ¿no? y en cuánto dinero tú puedes ganar y en cuánto dinero tú tienes que invertir para ganar ¿no? aún más esos para mí son los resultados que yo puedo concluir no sé si alguien más justamente aquí ah aquí lo ponen para encontrar nuevos segmentos sí o sea puedes aquí encontrar justamente patrones no tan obvios ¿no? y para eso sirven los algoritmos a lo mejor tú no sabías que tus clientes se podrían clasificar de esta manera y lo único que ocupamos fueron datos bueno fueron pocos datos o sea tal cual las compras y la cantidad que están comprando ¿no? el número el ID del cliente y el ID de la factura eso es lo único que requerimos para este tipo de algoritmos ¿vale? obviamente hay cosas más complejas tal cual esto es algo ejemplificativo para la sesión y sí este Daniel Nieto nos dice que tiene una empresa de e-commerce tienen muchos datos pero su equipo de analistas solamente saben Tableau y MongoDB ¿se puede hacer esto con Tableau o recomiendas a algún proveedor de software especialista? pues como les digo o sea la tecnología o las herramientas de software creo que es lo lo que menos importa si tienes especialistas en Tableau creo que vale más la pena o te conviene que lo hagan en esa herramienta no así no gastas en curvas de aprendizaje o en inversión en otro tipo de productos de software tal cual enfócate a eso pero no esto no está digamos comprometido que se tengan que hacer con lo que yo les presenté y lo dije en la arquitectura la arquitectura está planteada con eso puedes tomar otro tipo de software los que más sean ad hoc sobre todo a tus recursos económicos y a tu conocimiento porque obviamente el entender una herramienta de este tipo lleva cierta curva de aprendizaje ¿no? Sí Eric Carrillo dice ¿hay alguna forma justamente de tratar este tipo de casos atípicos en los que se definen nuevos segmentos o audiencias? Mira para este este algoritmo me gusta porque si te contempla los atípicos ¿ok? total o sea un cliente que pum o sea compramos ya lo vimos ¿no? son clientes fuera de serie y me gusta este algoritmo porque ellos deberían de salir justamente de tus resultados hay enfoques y hablando estadísticamente siempre te dicen ok no tomes los outliers ¿no? o los valores atípicos sácalos de tu muestra para que tus datos sean más representativos se puede obviamente y es muy muy sencillo si recuerdan sus clases de estadística un valor atípico es aquel que se encuentra fuera de la tercera división estándar ¿no? opuesto ajustar tus parámetros ¿no? 2.5 división estándar lo que tú necesites entonces yo puedo agarrar y literal decirle saca estos y ya a los que estén fuera de las tres división estándar y se quedan ahí tus valores tal cual sin atípicos o sin outliers pero esta metodología te digo ya va más enfocada a si tú quieres contemplar o no los atípicos a mí me gusta porque para este caso creo que es importante para este ¿no? hay otros casos y otros algoritmos no para segmentación sino para ya vimos que hay varios enfoques del machine learning que podemos ocupar otras herramientas estadísticas ¿no? como quitar los outliers tengo aquí arriba preguntas una que me gustó mucho esta que dice mira ¿sabes qué es mejor elegir? ¿aprendizaje supervisado o no supervisado? ya dijimos los enfoques y son diferentes o sea una cosa es clasificar decir sí ¿no? o niño, niña maligno, benigno y otra cosa es agrupar agrupar es bajo condiciones o circunstancias similares ¿vale? y clasificar es únicamente eso sí o no entonces son dos tipos de paradigmas el supervisado y el no supervisado son completamente diferentes la otra la regresión la regresión se usa para calcular un pronóstico eso es para para no supervisado para supervisado perdón y la de asociación o lo que hace Netflix es para no supervisado ¿vale? entonces no, no se posan no es como que puedas aquí en esta parte de clusterizar usar un algoritmo supervisado porque no es el caso o sea no lo puedes aplicar ¿vale? hay que entender bien esos dos paradigmas diferentes ¿no? y por eso lo expliqué por eso es que antes de llegar al todo tenemos que tener ese entendimiento de los diferentes paradigmas del aprendizaje bueno del machine learning por YouTube Juan de Dios de la Rosa nos pregunta ¿es recomendable usar componentes principales para ver la separación de los datos? el análisis de componentes principales es cuando tienes un no sé un mar de variables o sea más de 50 60 tal vez aquí no aplica les digo las variables que usamos son 3 no requieres PCA y también por YouTube Ana Sin Fuegos nos dice ¿sería bueno hacer un análisis de elasticidad de precios por los crossters que encontramos o priorizar por ellos? no bueno esa parte de elasticidad de precios es justamente algo que estamos trabajando aquí en la empresa y ya es algo que bueno no va junto con esto ¿no? obviamente si lo si lo unificas en la parte de segmentación de clientes con el análisis de elasticidad vas a llegar a insights muy poderosos ¿no? a informativos tal cual muy muy fuertes pero eso es otro tema muy aparte de lo de elasticidad de precios es completamente diferente y ahí lo que se trabaja son más cosas como ahí se aplica justamente las regresiones donde tú ves que tanto afecta tu precio con base en a lo mejor el precio de tus competidores o de otros factores ¿no? y la elasticidad justamente te dice si tú eres un un proveedor dominante o tienes una presencia fuerte de mercado tú debes en teoría debes de tú mandar en esa elasticidad ¿no? si tu precio sube el precio de los demás tiene que subir ¿no? o si tu precio baja igual pero es algo completamente diferente o sea eso es para productos y para precios no tanto como para los clientes pero haciendo los dos creo que puedes llegar a resultados muy interesantes que todavía yo no llego Erika Rillo aquí en Zoom nos pregunta ah no esa ya la leí espera Juan Manuel ¿es mejor saber muchas herramientas computacionales o enfocarte en una? esa es buena pregunta pues creo que es toda una curva de aprendizaje ¿no? todos pasamos desde saber matemáticas como álgebra cálculo y luego Excel te caes ¿no? y luego de Excel pues aprendes otras más ¿no? te das cuenta que en el campo laboral empiezas con Excel a lo mejor luego te pasas a Python creo que es bueno tener ese entendimiento de las tres principales como sectores la de base de datos o la de análisis la de extracción y procesamiento de información que vendrían siendo herramientas como SQL como Oracle ya dije lo que tenga que ver con administración de base de datos ¿vale? las herramientas de análisis que son como Python R Excel SAS etcétera y las herramientas de visualización que ya dijimos Power BI Tableau creo que es bueno saber una de cada una de cada una pero tal cual también creo que va más ad hoc a lo que tú estás desarrollando dentro de tu trabajo ¿no? yo en mi caso al estar en un área de datos o de ciencia de datos de analítica tienes que saber bastantes herramientas ¿no? para como les digo esto es una una arquitectura es un flujo de varias herramientas no lo puedes hacer solamente con una no se puede simplemente no se puede ¿vale? es por eso que tienes que tener ese entendimiento de varias pero tal cual te digo si a lo mejor este es un área de riesgo y lo único que requieres es hacer análisis con puro Python puedes hacerlo ¿no? un poquito de Excel y eso sí PowerPoint apréndalo en todos lados presentan justamente los resultados ¿no? la parte más importante es lo que tú presentas de resultados y cómo los vendes ya les dije a lo mejor puede ser el mejor matemático el mejor científico de datos pero si no sabes interpretar los resultados y mostrarlos no vas a llegar a ningún lado y bueno ya estamos en esta sección no había cambiado la 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 y bien Gabriel Castañeda nos dice ¿cuáles fueron algunas de las variables que consideraste que no te servían para este modelo que tenías en la base de datos que utilizaste? ah bueno en el ejemplo yo bueno si me voy hasta arriba yo dije que esta de la región no la consideré para nada en la descripción del producto tampoco la consideré para nada ya son informativos lo único que se requiere es la las facturas para saber cuántas es este o sea dividir las ventas por facturas esta es una venta única la cantidad la fecha y el precio es lo único que se requiere lo demás es por pues justamente para armar estos visuales porque si no tienes una región no puedes verlo en el mapa si no tienes una descripción del producto no lo puedes ver aquí a lo mejor nada más el código pero no este ejercicio está muy muy hecho para para un ejemplo nada más para algo ejemplificativo en la vida real y lo que les dije solamente necesitas esto para procesar ese algoritmo que en tu empresa o en donde trabajes justamente pues tú tienes que llegar a esta información sacarla de algún lado hacer las vistas y con esto va a funcionar no no necesita más vale pero les digo es un algoritmo sencillo este es un algoritmo bastante sencillo vale hay otros muy muy complejos y bueno chicos eso de mi lado es todo o sea espero que les haya gustado que hayan entendido justamente el todo el proceso todo el flujo y tal cual la los ingredientes de la receta para que puedan ustedes construir este tipo de algoritmos y sobre todo también el mensaje aquí es hoy en día todas estas ramas de actuaría de matemáticas de ingeniería están muy enfocadas a hacer este tipo de cosas y hay un mundo de oportunidades allá afuera en donde ustedes pueden justamente encontrar pues alguna oportunidad muchas gracias Iván por la ponencia del día de hoy pues gracias por ser parte del mes de la ciencia de datos que trajo actores por México esta información fue muy interesante y enriquecedora para todos aquellos que nos queremos dedicar a esta área y pues bueno a nombre de todo el equipo te queremos dar las gracias y también gracias a todos los asistentes el día de hoy les agradecemos mucho la participación y nada más déjame compartir rápido y pues bueno el Colegio Actuario Mexicano y en colaboración con Actuarios por México hace entrega del presente reconocimiento a Iván Omar Fuentes Alucín por impartir la conferencia de aplicaciones de Machine Learning que se llevó a cabo el día 25 de febrero de 2021 y tuvo lugar en la plataforma de Zoom y fue transmitida por YouTube firma el actuario Carlos Viveros Medina presidente del Colegio Actuario Mexicano y José Rodrigo Cruz Adame miembro de la directiva de Actuarios por México entonces pues nuevamente muchas gracias Iván por estar con nosotros una vez más gracias a ustedes por la invitación y agradecimiento espero a ti Rodrigo y a Jirán vale bueno le recordamos que el video quedará recordado en el canal de YouTube por si quieren revisarlo más adelante y a los que hicieron su registro también le recordamos que en su correo les haremos llegar la invitación para que contesten unas preguntas sobre esta ponencia y para que puedan ser acreedores para una constancia de participación emitida por el Colegio Actuario Mexicano y por Actuarios por México recuerden estar al pendiente de las redes sociales para los próximos eventos que les traeremos sin más por el momento pues muchas gracias a todos y esperemos contar con su apoyo en próximos eventos gracias y 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